Para un músico como yo, que suele ser desparejo, anárquico, ¿no? Con el tema de respetar el tiempo a rajas tablas, si soy enemigo, el metrónomo, yo para tocar. Es ideal tocar con Rodolfo. Otro desequilibrado, ¿no? Claro. Pero se encuentra, ¿no? Menos más menos da más, dicen, ¿no? Pero es ideal porque Rodolfo es uno de los poquísimos percusionistas músicos que escuchan, que no lo obligan al músico a escuchar el bombo, sino que está estableciendo un diálogo y escucha. Entonces, por ejemplo, a mí me ha salvado la vida muchas veces. Bueno, yo era mi afán de silenciarme porque estoy cada vez más cerca de no tocar nada que de tocar mucho. Entonces, ahí me salvaba Sánchez aplicando las mismas dosis de silencio. Así que es un gusto. Es un modo, un modo de ser. Sánchez aplicando las mismas dosis de silencio. ¡Sánchez! Sánchez aplicando las mismas dosis de silencio. Sánchez aplicando las mismas dosis de silencio. Sánchez aplicando las mismas dosis de silencio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!